La decisión que ellas quieran tomar y en el caso del gobierno de la ciudad tendremos precisamente esa facilidad de que ellas tomen la decisión que consideren pertinente. Creo que es un llamado importante en donde nos demos cuenta a la sociedad de la importancia que tienen las mujeres, no solamente en nuestra vida personal y familiar, sino también sobre todo a nivel social. Y creo que es un llamado importante a la reflexión y aquellas que no quieran acudir a laborar ese día a la administración saben que cuentan con mi apoyo.